Estás muy acostumbrado al puesto y tenés todo visto. Tienes una cámara metida en el huesito dulce. Es cálculo... Mirá la que te voy a tirar. Esta es la onda mapa de calor. Es cálculo de los espacios. Es cálculo de las distancias. Todos los que están suscritos al canal, esta es la justificación por qué están acá. Claro, por estas cosas. Tienen cálculo... ¿Cómo fue lo que dijiste? Cálculo... Cálculo de las distancias. Cálculo de las distancias. Que no es la misma que cálculo nefrítico. Lo que está bueno de esto es que... En Aurinegro World. Aurinegro World. Aurinegro World. Aurinegro World. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y para todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video de Aurinegro World. Aurinegro World. Aurinegro World. Aurinegro World. Así tiró la rienda hoy, lo... Eh, vos, ganamos. ¡Pelao! ¡Vení acá! Entró bien el pelado. Entró bien el pelado. ¿Vos sabés que entró muy bien? Entró bien el pelado. ¿Vos sabés que entró muy bien? Sí, hizo lo suyo, aportó lo suyo. Muy bien, muy bien, muy bien. La Quintana me gustaría verlo un poquito más de tiempo. Un poquito más... Entró poquito. Un poquitito más, ¿no? Pero bueno, para que empiece a sentir lo que se siente entrar con la camiseta de Peñarol. Y va a tener más chance, ¿no? Por supuesto. No te da pa' nada cuatro minutos. No te da ni polvorete con nada. Cuatro minutos no te da pa' nada. Ni en el baño estoy cuatro minutos yo. Entro al baño y estoy como diez. Y si tengo tiempo me quedo una hora. Bueno, pero entró... ¿Qué? Tuvo una, ¿no? Tuvo una que casi ahí mete un buen pase. Sí, llegó. Llegó al fondo, sí. ¿Vos escuchás? No te dan ganas de llevar un poquito más. Diez minutos, diez. Che, una pregunta. ¿Qué? El trámite del partido, ¿te convenció? No me gusta la saga. Te lo tengo que decir así. Voy derecho al grano. No me gusta la saga. Así de una. De one. De one. No me gusta la saga. Mirá. No me gusta la saga. A ver. No me gusta la saga. Pero... No me gusta la saga. La saga. La saga. Entera. Todo. Cari y Paco. Sega. Sí, entera. La defensa. Como la casa de papel. No me gusta la saga. Incluye a Dawson o no me entera. No, no me gusta. Entera. Esperá. El golero incluye saga. El medio bien. La entera bien. Fuera. Sí, sí. Sí. ¿Eh? Sí, incluye. Está. Entonces la saga. Si hay que incluir al golero aparte, pago el plus. Digo golero aparte. Tampoco me gusta el golero. No me gusta. Ah, es el plus. No, no. No es que no me guste. No me da confianza. Bueno. Pero a ver. Pero no tenemos solución ya. Es la saga que hay. Ya está. Está Lizalde. Pero. Yo escuché. ¿Vos crees que estamos tan mal en la saga? Sí. Sí. Yo tengo mi opinión. A mí, la verdad. Sí. Me parece que la saga no está tan mal. No está tan mal. No, está pésimo. Porque no nos generaron muchas chances hoy. Sí, dos. Y te clavaron una. Si te generan dos chances. No. Que no te generen. Es porque vos. Pero eso es problema de la saga. Que no te generen. También tiene que ver lo cuánto vos atacás. Porque vos cuando estás atacando te estás defendiendo también. El medio también tiene que ver. Sí. Gargano y Trindade. La verdad que los dos han tenido un nivel de superación impresionante. Sobre todo Trindade. Sobre todo Trindade. Lo que noté. Hoy muy buen partido de Gargano. Lo que noté un poco de cansancio. Y como que se sintió el parate de fútbol. Ah, sí. Físicamente no respondieron. No respondieron igual que en otros partidos. Claro. Igual estaban. Viste que el calor de Colonia es diferente. Que se los voy a correr los 90. El color de Colonia es diferente. La altura de Colonia. Más seco. Mucha altura. Hacía. 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 Hacía solcito. Hacía un solcito. Eh. Fuerte. Y acá vos salís. Tres de la tarde. Claro. Tenía que ser un horario más. Onda seis de la tarde, ¿no? Del horario. Para mí. Ese solcito lindo. Bueno. Para mí. De la mitad de la cancha. Hacia adelante. Somos un equipo. Capacitado como para pelear una copa sudamericana. De la mitad de la cancha hacia atrás. Sin incluir la mitad de la cancha. Somos un. No sé si somos un equipo. Y tampoco sé si estamos capacitados para pelear algo. Digamos. No somos ninguna de dos cosas. Ta. Somos dos cuadros. Uno de mitad de la cancha para adelante. Kacelmacher. Incluyendo la mitad de la cancha. Otro para atrás. Confiable. A veces. Juan Manuel Ramo necesita partidos para adaptarse. Más allá de que. Ese es un debate. A mí me gustó. Para para. A mí me gustó Juan Manuel Ramos. Para para para. Sí. Mucha gente decía hoy. Eh. Juan Manuel Ramo necesita fútbol y partidos. Pero. Es justamente lo que no tenemos. Sí. Sin duda. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay time. Es verdad. Estoy de acuerdo. Después. Eh. Paco Rodríguez y Kacelmacher. De los. De los dos. Mejorcito. Kacelmacher. Pero. Eh. Debe mejorar. Tiene partidos. Viste. Tiene partidos. O sea. Yo estoy de acuerdo en todo lo que decís. Ahora. El tema es que también venimos de un parate. Hay que tenerlo en cuenta. Venimos de un tiempo. Bueno. Plaza Colonia también venía del parate. Del mismo. Bueno. Pero Plaza Colonia tuvo sus errores grandes también. A ver. Venimos. De un parate. Jugadores que tienen que agarrar ritmo. Jugadores que tienen que adaptarse al equipo. Caso Juan Manuel Ramos. Que para mí. Estuvo en un buen partido. Hizo un. Un encuentro aceptable. Aceptable. Tiene que mejorar obviamente. Aceptable. Aceptable. Bueno incluso. Me gustó. Vamos a analizar. Tuvo desborde. No. Tuvo marca. En alguna ocasión sí. Ojo. Tuvo marca. Tuvo marca. Tuvo marca. Sí, sí. Cerró varias veces. En el gol no cerró. Pero en el gol para mí no es responsabilidad de él. No, no, no. Yo no te pregunté la responsabilidad del gol. No me tarjé y verices. Te pregunté si cerró en el gol. Si cerró no. No, no llegó a cerrar. No te lo voy a comparar con Piquerez porque estás en el horno. No, sale perdiendo siempre. Es injusto la comparación con Piquerez. Es injusto. Sin duda. Pero perdimos un arma fundamental que teníamos Piquerez-Torres. En ofensiva. La volanteada que teníamos por zurda, por izquierda, Piquerez-Torres. Que la estaba disfrutando también la selección con esa volanteada de Piquerez. Sí, sí, sí. ¿Esa perdimos? Perdimos mucho ahí. Pero también hay una cosa. A Ramos lo exigieron mucho porque también Torres tuvo un mal partido. Igual lo que yo no entiendo es, cuando vos traes un jugador, ¿no buscas algo con la más o menos misma característica que el que se te va? No hay gente con las características de Piquerez. No, no existen jugadores así. ¿No existe en el mundo un ciudadano que juegue como Piquerez? Existen, pero yo te explico. Para mí, no logran encontrar un jugador así, o si lo logran rastrear, es una operación complicada como para que se pueda hacer durante los torneos. Sería más bien algo que se haría a partir de diciembre para un nuevo campeonato. No, no me acordás. Yo creo que no hay muchos jugadores así. No, no, para, para. No hay muchos jugadores así. ¿La misma oportunidad que tuviste en diciembre del año pasado es lo mismo que vos tuviste en este periodo de pase? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque hay mucha gente con contrato. Se trabajó muy sobre la hora. Se finaliza el contrato en diciembre. Se trabajó muy sobre la hora. Puede ser. Eso es verdad. Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Y después se sobreconfía en algunos jugadores. Por ejemplo. Sí. ¿Hay sobreconfianza, por ejemplo, en la saga? Dicen, no, en la saga estamos bien. Y hay medio país diciendo, traigan un zaguero. Porque yo la de traigan un zaguero la escuché de varios lados. Sí, obvio. Todos lo decíamos. Sí, sí. Yo le decía. Yo pedí un zaguero. Se trajo el zaguero. Se trajo el zaguero. Es porque no hay confianza. No, confianza no hay en la saga. Eso estamos de acuerdo. Ahora, el tema Juan Ramos. ¿Qué? ¿Con el izalde qué? ¿Vos estás conforme con Juan Ramos? Listo. Ya está cerrado el lateral. Yo creo que estuvo bien. Es que dentro de lo que se podía traer, para mí estuvo bien. ¿Está? Porque, como te digo, hay pocos jugadores como Piquerés. Hay poquitos. Se trajo uno que pueda cumplir la función defensiva. Y en ataque va a poder hacer lo que pueda aportar. Entre Valentín, Rodríguez y Juan Ramos. ¿Con quién te quedás? Y depende de lo que necesiten en el partido. Si preciso atacar, Valentín. Si preciso defender, Juan Ramos. ¿Y hoy, cuando éramos 10? Cuando éramos 10, quizás, debíamos atacar. Aprovechar que ellos tenían 10. Tendríamos que haber ido por otro segundo gol. Antes de que nos empaten, ¿no? Que el empate llega por ese error defensivo. ¿No hubieses jugado un rato con el canario y el pelado los dos arriba? Sí, el pelado entró muy bien. Sí, sí, pero digo, la figura táctica. ¿No hubieses dejado dos arriba? Tenías que sacar a Zeppellini. Y sí, bueno, chau. Ya había dado todo. Pero Zeppellini jugó bien. Si terminó saliendo, lo terminaste sacando. Ya habías jugado bien. Tiene que dar por Zeppellini. Pero tal, el jugador tiene unos minutos. O sea, no es que vos lo dejas tres horas y va a andar igual parejo las tres horas. Para mí ya había bajado el rendimiento Zeppellini. Yo hubiese agarrado... Pero metió un jugador de corte defensivo por Zeppellini. En vez de un delantero. Los cambios. Minuto setenta. Sesenta y largos. Escuchate esta. La Quintana. Pelado. Canario. Valentín Rodríguez. No decís que arrimabas el bochín un poquito más. Y teníamos la oportunidad de matarlos. Pero también estábamos más regalados en defensa. Entonces, si vos tenés una defensa floja, no sé si lo más inteligente es reforzar el ataque. Bueno, entonces morimos siempre en el mismo... En el mismo... En la misma fuente. Y sí, es que en realidad sí. Es que en realidad sí. Morimos siempre en el mismo tema. Es que ese es el tema. La defensa floja, al final no sabes si reforzarla o intentar hacer un gol más para que la defensa no te genere un problema. La Riera a todos los partidos le pasa lo mismo. No juega ningún equipo del mundo a empezar a restar goles de los que te hacen. Es que nos meten goles por errores defensivos de Peñarol casi siempre. Como el penal del otro día contra la IASA. Entonces la Riera, cada vez que hace un cambio, se enfrenta a eso. Al tener que decidir entre... Bueno, arriesgo un poco en defensa, sabiendo la defensa que tengo, y voy por otro gol. O refuerzo la defensa poniendo a Valentín de volante, por ejemplo. Que puede cumplir una función defensiva. Todos los partidos se enfrenta a eso. Bueno, muy bien. En realidad ahí dijiste algo que me dejó sonando en la cabeza, que fue el gol contra la IASA. En ese caso yo no opino que eso fue un error defensivo. ¿Estás hablando de la jugada del penal? La jugada del penal. ¿Para vos eso fue un error defensivo? Para mí eso fue un error arbitral y un error defensivo a la vez. Porque no había necesidad de ir así a esa pelota. O sea, él va sin mirar. Entonces, él va sin mirar. Porque si se toma dos segundos como para... Obviamente no te puedes tomar, son cosas rápidas. Pero eso es oficio del defensa. Si él tenía más cabeza, no iba hacia esa pelota porque no iban a generar peligro. Sin vista periférica. La vista periférica. Claro, lo mismo que le pasaba a Uson hoy. Hoy Uson salió sin fijarse, sin ver a su alrededor. Y por eso es que sale mal. Porque si lo hubiera visto mejor, sí. En esta frase, en este pequeño dos minutos que explicaste esto, diste una cátedra. La cual me dejaste perplejo, ¿no? ¿Vos sabés que entendí? ¿Vos sabés que me convenciste con tres, cuatro frases nomás? ¿Vos sabés que ahora opino mal que vos? ¿Vos sabés que tenés razón en eso? ¿En qué cosa? Tenés razón. En que le falta vista perigérica. 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 Vista perejil. Vista perigérica le falta a Paco Rodríguez. Periférica, sí, sí. Claro, le falta vista periférica. Le falta el mirar con el rabito del ojo. Es que eso es oficio. Eso es oficio. El saber dónde estás ubicado, dónde está el delantero. El poder ver casi toda la cancha. Claro. Obviamente no podés ver todo. Claro. ¿Viste Gargano? Por ejemplo, la mitad de la cancha, que el tipo le viene uno de atrás y lo tiene visto de alguna forma, lo vio. Sí, 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 sí. Y si le vienen de costado, la cubre bien. Trindade también le pasa bien. Eso es mitad. Trindade también. Hoy cuando la pisa, por ejemplo, sabía que le venían de atrás. Sí, sí, sí. La pisa antes que le llegue. Bueno. Claro. ¿Cómo hace? Es como una adaptación. Tiene vista en el horto. Es cuando estás muy acostumbrado al puesto y tenés todo visto. Tiene una cámara metida en el huesito dulce. Es cálculo. Mirá la que te voy a tirar. Esta es la onda mapa de calor. Es cálculo de los espacios. Es cálculo de las distancias. Cálculo de las distancias. Cálculo de los espacios. Cálculo de las distancias. Cálculo de las distancias. Exacto, que es lo que no tiene Dawson Porque Dawson va a salir una pelota Y no calcula bien Fue tan fantástico lo que hiciste Que yo tengo que cagarla en algún momento Yo creo que es cálculo De los tiempos Sí También Eso es parte Claro, porque vos ves la distancia Ves el espacio Y ahí sabés si llegás o no llegás Esto es para todos los giles que en algún momento dijeron No saben nada de fútbol Cálculo de distancia y tiempo ¿En qué programa, en qué canal Escucharon eso? Estúpidos En ninguno Estúpidos Para los que nos Para los que dicen que no sabemos nada Para los que dicen que nos prejuzgan Que nosotros vemos el fútbol de espalda Estúpidos, lo vemos de espalda Porque estamos pensando en la otra jugada, estúpidos Porque tenemos vista periférica Estúpidos Por eso me vemos el fútbol de espalda Como 30 años en la mitad de la cancha Claro, no, no ¿Cómo es tú, güey? Excelente Me mandó una cerrada de orto general Suscríbanse No, no, no Si no llegamos a 20.000 Es porque Porque este país ya Llegamos al tope Está topeado este país Está topeado O sea Sacando esta conclusión Que fue fantástica Sí No es de 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 Debería estar en No sé En primer mundo En Llegamos a la conclusión De que tenemos menos defensa Que 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 un scooter Sí, le falta la defensa Le falta la defensa Y por eso es que Pasamos sobresaltos En los finales de los partidos Además por la costumbre Que ya agarramos La mala costumbre De recibir goles En los finales Aparte lo que vos estás diciendo Todo eso nos lleva De tener distancia y tiempo Para la toma de decisiones Y para ver Periféricamente Esa visión De tomar una decisión O sea Eso Sí No es que vas a la feria Y dame Dame todo esto De vista periférica No Eso No se entrena Eso es natural Eso es natural O sea Se mejora Se mejora Pero es natural O sea Eso lo tiene Messi A mí me parabas Lo tiene Cristiano Ronaldo Claro Pero ponele A mí me parabas A la mitad de la cancha Y yo no sabía Dónde estaba parado ¿Está? Sin embargo No sabía No veía ¿Entendés? Sí Entonces Te quería dar un pase Y no podía ¿Por qué? Porque no tenía La visión Como para jugar A la mitad de la cancha Sí Ahora Me ponías de zaguero Y yo de zaguero Tenía muchas cosas mal ¿Vos jugabas de zaguero? Tenía muchas cosas mal Pero lo Si jugabas de zaguero Claro Era muy bajo Pero Pero era rápido Ah claro Cortabas Y calculabas bien los espacios Entonces cortaba bien Un cachilín Eres un cachilín Claro Y Obviamente A ver Yo con la pelota En los pies Soy horrible Malo Malo Si hubiera sido Medianamente bueno Con la pelota En los pies Era una verga Pero con la Sin la pelota En los pies ¿Sabes para qué? ¿Para qué era bueno? ¿Sabes para qué era bueno? Con la pelota en las manos Para jugar al rugby ¿En serio? ¿En serio? Porque practicabas robando Hijo de puta Si con una Con una cartera también En el mismo deporte Ahí corre con win Vos pará Entonces A todo esto Con lo que dijiste Que fue una genialidad Lleva a la conclusión Que no tenemos solución Y Y si Lamentablemente Habría que hacer cambios O rezar ¿No? Rezar En realidad La solución ¿Sabes cuál es? ¿Sabes una cosa? Hacer más goles La solución es hacer más goles Hay una cosa en la vida Que solamente No me lo podría perdonar Que yo ya lo he escuchado Si llegamos a quedar afuera Por un error De la defensa Nos vamos a cortar La pelota Todos juntos Todos juntos En fila En fila Y es a lo que te jugás ¿No? La solución es hacer más goles La solución es Para no sufrir Es En vez de meter un gol solo Meter dos Pero no podés matar al Canario Así ¿Vos sabés lo que sea El Canario hoy? ¿Vos sabés lo que sea El Canario hoy? Qué peso Qué peso En la espalda Hoy meto goles Bueno Destacar muchísimo El Canario Se habla poco Porque ya ni sorprende El nivel del Canario Pero Hoy los dos goles Que mete Muy buena ubicación Goleador Eso es lo de los espacios Amigo Muy buena ubicación Goleador Y lo de Canovio Otra locura Canovio Un disparate Lo que juega Dos asistencias Hace hoy Responsable total De haber ganado De haber ganado Y lo mismo Gargano Bueno muy bien Queremos decirles a todos Que por favor Se suscriban Al canal Aurine World El sitio Del pueblo Aurinegro Escuchame Piñarolense Y suscriban También a la Unmoneta Estamos en la unmoneta Es que la unmoneta Es como el del primo hermano Camuflado Es como el primo Es como el primo El japo El hermano El hermano del japo El hermano del japo Como el hermano del japo Esa es la unmoneta Que hablamos de todo un poco Vamos a estar La unmoneta a full A full Algo más Que dejen el like Y vamos arriba Que estamos Dependiendo de nosotros En este clausura Me voy a clavar un pancho Saludos Lo que está bueno de esto Es que En Aurineoro 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 Por favor